Hey Kona, y bueno como pueden ver el juego a continuación que les voy a mostrar va a ser como pueden ver FIFA 16 Exactamente les voy a mostrar el trailer que mostraron, valga la redundancia que mostraron durante la Gamescom de FIFA 16 Mostrando lo que van a ser las nuevas leyendas, que la verdad para mi me parece muy muy interesante Muy buenas las leyendas que van a poner, y pues bueno les voy a dejar con el trailer, hasta luego Están a aplaudir la fantástica talento Incredibly successful goalkeeper Vito Bahia Great tackle from Gattuso Yari Litmanen es la scorer That was an elegant finish Well he's a clever midfield player Deco Got the ball again, such a strong tackler Javier Zanetti Oh that is silky smooth from the Welshman Real classic Italian defender, Alessandro Nesta It's a goal from George Best Well it's a privilege to see that kind of finish and what is a legend in here It's not true Yeah build the magic 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 d' precis